Muchas gracias, señora presidenta. Ministro, muchísimas gracias. Vicepresidente, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias al presidente del Gobierno que se empeñó, se empeñó y se empeñó cada vez que subió a esta tribuna a completar nuestro estado de bienestar y poner en marcha el ingreso mínimo vital. Abro comillas. Que no provoquen un debate que no se corresponda con la realidad. Son informes puramente estadísticos. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública. Estamos ante un negacionismo de una realidad como está plagada esta Cámara de negacionismos del cambio climático, de la segregación, todo desde esa bancada. Pero decía más, porque esto era una respuesta caritas. Pero, claro, quedar mal con una organización de este tipo es un poco complicado. Entonces, dice, no, 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 no. Pero reconozco la función social absolutamente vital de impulso a la cohesión social. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién tiene la responsabilidad de promover la cohesión social? Las ONGs que se ocupan de atender los efectos más desastrosos de la falta de cohesión social y de la falta de acción política de los responsables que tienen que poner en marcha las políticas públicas dirigidas a la cohesión social. Ese es el problema y ese es el confusionismo. Estamos, evidentemente, un día que hoy hay muchas personas de bien de este país que están felices. Y, desde luego, tenemos que estar felices, sobre todo, porque estamos haciendo nuestro trabajo atendiendo a necesidades muy importantes de nuestra ciudadanía y dando respuesta a una situación que es evidente y que es que en este país hay una distribución muy injusta de la riqueza. Muy injusta. Eso se llama desigualdad. Y esta medida lo que pretende es combatir esa desigualdad y combatir los efectos más perjudiciales de esa desigualdad, que es la pobreza. Las familias que viven en pobreza. Y yo suelo decir que no se preocupen, que no se contagia, pero sí se hereda. Y hay niños que viven en esos hogares, que nacen pobres y que va a ser un lastre y una desventaja para toda su vida. Y un país decente no se puede consentir y no puede tolerar. Señor Casero Ávila, por favor, guarde silencio. Ese es el problema y eso es lo que aquí estamos hoy debatiendo. Y, indudablemente, yo estaba apuntando quienes apoyan esta iniciativa por orientarme un poco. Y de verdad que estoy muy contenta que el Partido Popular la apoye. Pero, señorías, por favor, guarden silencio. Cuando quieran continúo. Guarden silencio, por favor. Continúa, señora Carcel. Es que esta renta no es un servicio social, es una prestación, al igual que otras muchas. Y no contributiva, no va a tocar los fondos de la Seguridad Social del Sistema Público de Pensiones. Es no contributiva. Por si acaso, sigue en el aire algunos equívocos. Pero, cuando se pone en marcha una política de este tipo, enseguida empiezan los temores, las desconfianzas, qué va a pasar, los fraudes. Va a haber fraude. Yo les aseguro que si aquí estuviésemos debatiendo una iniciativa del mismo importe, por una deducción fiscal de cualquier adquisición del mercado, que puedan comprar las personas que tienen rentas, que se puedan permitir determinadas compras, desde luego que no habría ni una palabra, por el mismo coste, por deducción fiscal. Pero, como es un gasto para, que sería una inversión para las personas más necesitadas, entonces ya estas van a cometer fraudes, van a ir a la economía sumergida, van a ser unos vagos porque no van a querer trabajar. Un poco de respeto a conciudadanos nuestros que no son de segunda, que son tan de primera como nosotros y como las personas más ricas de este país son conciudadanos iguales y constitucionalmente iguales. Va a la y ya de apriorismos ideológicos en el análisis de esta política pública. Hay otra cuestión que también está en el aire. Hay otra cuestión que es el desdén temerario por los consensos académicos y por los acuerdos y consensos de las instituciones multinacionales en medirnos como sociedad y poder compararnos. En medirnos. Son datos estadísticos, pero la estadística está consensuada en organismos internacionales, de la OCDE, del FMI, de Eurostat. Y todos medimos igual. En el INE. Y todos nos comparamos igual. Y los organismos internacionales nos vienen diciendo una y otra y otra vez que tenemos que tomar esta medida. Silencio, por favor. Señora Cárcedo. Un momento, por favor. No quiero volver a interrumpir al orador para pedir silencio. Silencio y respeto a quien tiene el uso de la palabra en la tribuna, que en estos momentos es la señora Cárcedo. Nadie más. Solo la señora Cárcedo. Muchas gracias. Nuestro sistema Eurostat, a través del indicador de AROPE, por ejemplo, nos dice que más de un tercio de nuestros niños viven bajo el umbral de la pobreza. El FMI, no repito, no vuelvo a leer la valoración que hizo de esta medida que leyó el vicepresidente del Gobierno, la OCDE cada año hace un informe sobre España y cada año nos recuerda que nuestro sistema de distribución de rentas, de redistribución, es un poco injusto. Por cada euro que se destina a las rentas del 10% más pobre, destinamos 10, 5, perdón, al 10% más rico. Por eso les decía lo de si aquí hubiéramos traído otra política. No les preocuparía en absoluto. Y también les tengo que recordar que se hace el enfoque de esta política pública desde un constitucionalismo muy selectivo. Muy selectivo. Ahora que aflojó un poco eso del club de los selectos constitucionalistas. ¿Cuántas veces en esta Cámara se debatió el artículo 2, interpretaciones, sesudas, debates de todo tipo? ¿Y el 1, la primera condición de nuestro Estado, del Estado social? ¿Cuánta preocupación generó en esta Cámara? Afortunadamente, hoy la estamos dando. ¿O cuántas veces hablamos del título octavo de la Constitución, que discutimos también jornadas y jornadas y jornadas? ¿Y cuántas veces nos dedicamos al capítulo 3? El capítulo 3 del título 1, que está el 40 de redistribución justa de la renta. El 41, donde se basa esta renta. Que tenemos la obligación, la obligación, el mandato constitucional de hacer un sistema de protección a las personas que estén en situación de necesidad. Y nuestros conciudadanos, muchos lo están. O el de la protección de la familia, de todas las familias, de todas, no de algunas. Y que los niños gozarán de la protección social, de acuerdo con los compromisos internacionales como país. Y termino ya, señora presidenta, porque se me acaba el tiempo. Y termino recordando a Oscar Wilde. Los niños comienzan por amar a los padres. Cuando ya han crecido, los juzgan. Y algunas veces hasta los perdona. Hagámonos perdonar por una parte importante de nuestra infancia, que está en situación de pobreza y de grandes desventajas para su futuro. Pero, además, estamos poniendo en riesgo nuestra competitividad como futuro de país. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias.